Cuando sientas cielos que se caen en tu cabeza Cuando sientas miedo y te invada la tristeza Cuando entre la gente pienses que no hay solución Cuando quedes solo y sientas la depresión Cuando mires al pasado y cuentes los pasos dados Que se olvides cuantos, cuantos pasos mas darás Cuando al fin estemos solos nos recordaremos todo Los instantes, los momentos que vendrán y estoy aquí Queriendo vivir Una chiquita pero contentos todos con este tema